Ahí, algo de punta, con la presencia de nuestra reina Colocha, Iyamil. El indio Garífuna, el orgullo de los caminos. Para Pedrito Alberto, de Zona Caliente. Se camina el negro a la tarima. Cuidado con el negro, Iyamil. Ramón Ramírez, Atateu, mi hermano. Para el camarón, Doria Condoya, mi compañero. Música Se viene la colocha. Música 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 Música